Y llegaron nuestros bailarines de Marinera Acompanemos con los aplausos Eso, muy bien Y llegaron nuestros bailarines de Marinera Y llegaron nuestros bailarines de Marinera Y ese espíritu inclusivo Porque las personas que también tienen habilidades distintas Disfrutan, comparten En los momentos culturales, vestidos, históricos Porque es nuestra patria en Perú Y llegaron nuestros bailarines de Marinera Ahí está, ahí está la pareja para nuestro niño Ahí está, vamos aquí Y así se vive nuestra festividad y honor a nuestra Inmaculada Virgen de la Puerta de Motusco, Capital de la Fe Y así se vive nuestra festividad y honor a nuestra Iglesia Los aplausos por favor